Todo a título de doble eventual que implica a grandes rasgos que él no quiso el resultado muerte obviamente de estas personas ni las lesiones, pero debió haberlo previsto de alguna forma al manejar alcoholizado. Según la pericia del Instituto Técnico Forense que se citó en la audiencia se constató un grado de alcohol en sangre de 1,66 gramos por litro de sangre. Bueno, él salió a la ruta a manejar en esas condiciones, se entendió que si bien él no quiso ese resultado debió haberlo previsto de alguna manera que su conducta podía ocasionar. ¿Dónde va a cumplir la pena? Bueno, la fiscalía solicitó, no estamos hablando en este momento de una pena sino de una medida cautelar recuerden que estamos recién en una etapa de formalización de la investigación la medida cautelar lo que busca justamente es que la investigación pueda seguir profundizándose. La fiscalía solicitó la medida de prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación la defensa argumentó que se trataba de una medida muy gravosa, que no estaban los riesgos acreditados la jueza entendió que esos riesgos estaban acreditados parcialmente y por eso dispuso una medida menos gravosa que es un arresto domiciliario con la única excepción para salir a trabajar, tiene además que fijar un domicilio y no puede salir del país sin solicitar autorización. ¿Fiscalía va a apelar esta cautelar? Bueno, en principio no, se consideró que era una medida que aseguraba, el equipo fiscal consideró que era una medida que aseguraba, digamos, la comparecencia de esta persona cuando sea requerida por el sistema de justicia. O sea, el Edil puede salir a trabajar, puede cumplir también con su tarea de legislador porque la juez no impuso ninguna medida. Bueno, lo que se dispuso en la audiencia es que él deba cumplir un arresto domiciliario con la única excepción de salir a trabajar. Por lo que se dijo en la audiencia, tengo entendido que se desempeña en la Dirección General del Casino por lo tanto allí iba a cumplir su trabajo. ¿No hubo acuerdo de precios sobreviados? No, no, recién estamos en una instancia de formalización de la investigación como les dije, se formalizó por esos delitos que les comenté anteriormente y ahora se va a profundizar la investigación para ver cómo termina, si eventualmente se va a un juicio oral, eso va a depender de cómo avance la investigación.